Para muchos amados, para muchos criticados, para muchos el causante de todo lo que nos está pasando Bill Gates nos advierte que viene una crisis peor y que ya lo veía venir desde 2015 que empezó no sólo a reunir y recaudar más dinero, sino que en 2022 ha empezado a dar todo su dinero a su fundación Bill y Melinda Gates como donativo. ¿Por qué está haciendo esto y en qué está invirtiendo el tan famoso inversor de Microsoft Bill Gates? Lo veremos en este video. Espero que te quedes hasta el final y que la información sea de tu agrado. Empecemos. En la noticia más importante del día, Bill Gates deja de ser una de las personas más ricas del mundo al donar gran parte de su fortuna a su fundación de caridad Bill y Melinda Gates. En una publicación de su blog personal, Bill Gates ha dicho de que la crisis sólo podría empeorar, ya que los países están bastante preocupados por el tema de la inflación en estos momentos causado no sólo por la guerra entre Ucrania y Rusia, sino también por las secuelas que deja la pandemia y que las subidas de tasa de interés es una movida desesperada de los países por salvar su economía, lo que a largo plazo causará bastantes perjuicios a la economía de cada país, sin mencionar que es una frase de cajón que él dice, Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué nos quiere decir con esto el inversor? ¿Cuándo estallará la verdadera crisis y cuándo terminará? Pues nos dice, si los pronósticos ya eran malos tras la pandemia, la guerra en Ucrania ha terminado de confirmar la teoría de Gates respecto a las crisis económicas que se avecinan. Dejando a todos con la pregunta de qué sabía Bill Gates que nosotros no sabemos, tiene información privilegiada y ciertas noticias conspirativas, como por ejemplo que el 2020 la pandemia fue culpa del 2021, la crisis de los contenedores y 2020 también la guerra entre Rusia y Ucrania y que tienen cierta información privilegiada a las personas que tienen más dinero para aprovecharse de este tipo de crisis, lo cual esa información no está accesible para las personas de clase media baja y que son los verdaderos perdedores de estas crisis económicas. Gates no dudó y señaló en una entrevista que esto se suma a la epidemia, que los niveles de deuda pública ya eran muy altos y ya había problemas en la cadena de suministros antes de 2020 y antes de 2021. Él indica que no era una predicción lo que hizo en 2015 y básicamente todos los años, que simplemente él vio lo que tenía que hacer y vio que la situación era insostenible y según su experiencia lo que tenía que hacer era invertir en tierras por lo que está comprando tierras, especialmente en Estados Unidos para sembrar, lo cual es un movimiento bastante interesante y lo hizo antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual aumenta las especulaciones de que él sabe absolutamente todo lo que va a pasar en el mundo. Gates añadió que es probable que los esfuerzos de los países por frenar el aumento de la inflación subiendo los tipos de interés es otro factor que acabará provocando una desaceleración económica y me temo que los pesimistas tienen un argumento bastante fuerte que me preocupa mucho, manifestó. Con este punto tengo que hacer hincapié a algo que pasó dentro del canal. Ciertas personas nos dicen que en el canal somos un poco pesimistas y que la mayoría de los canales financieros estamos dedicándonos a simplemente impartir miedo. Lamentablemente eso es lo que está pasando en la actualidad económica. Personalmente y no puedo hablar por otros canales, en este canal tratamos la actualidad financiera y si la actualidad financiera es crisis de la pandemia que todavía no se ha ido y que en China está con rebrotes y ciertos países de Latinoamérica tenemos el problema de la gasolina, del gas, de los alimentos, con la inflación, tal vez una hiperinflación o una estanflación todavía peor, una posible recesión en puertas y una guerra entre Rusia y Ucrania que está provocando absolutamente todo lo anterior menos la pandemia. Son cosas que no podemos pasar por alto. Y si decir que esto es una crisis económica latente en 2023-2024 lo único que tratamos de hacer, bueno personalmente lo que trato de hacer es alertarte y tratar de que amplíes, diversifiques tu negocio, amplíes tu conocimiento porque todavía estamos a tiempo. Tal vez ya estamos un poco sobre la carrera pero tenemos todavía un poco de margen para poder prepararnos. Lo irresponsable para mí sería decir que todo está bien y que con un poco de fe que es importante vamos a llegar a fin de mes. Tenemos que tener las dos cosas. Tenemos que tener fe, tenemos que tener actitud y también tenemos que tener el pilar sobre todo que es trabajar. Es trabajar en uno mismo especialmente para crecer, para poder hacer más cosas, para poder crecer aquí especialmente, no solo nuestra cartera porque nuestra cartera nos puede fallar. Hay ciertos momentos, tal vez no por nuestra culpa pero nuestra cartera nos puede fallar, los ahorros nos pueden fallar. Lo que nunca nos va a fallar es exactamente esto. Solo nuestra cabeza. Y es muy importante, la mayoría de las personas millonarias nos dicen si tú repartes todo el dinero del mundo a partes iguales en aproximadamente dos o tres meses el dinero volvería a estar en las manos de las personas más adineradas, las personas de clase media volverían a ser clase media y las personas de bajos ingresos volverían a ser de bajos ingresos. ¿Por qué pasa esto? Por la mentalidad financiera, no aprendes sobre la marcha. Por eso, y es muy importante que sepas esto, las personas que ganan la lotería y podríamos hacer una lista de reproducción, solo de esas personas lo pierden todo. ¿Por qué? Porque no están listas para poder gastar todo ese dinero. Futbolistas que tenían muchísimo dinero reconocidos, futbolistas de selecciones, ganadoras de mundiales, si te gusta ese ámbito, pues lo perdieron todo. ¿Por qué pasa esto? Es exactamente por esto. Entonces, es importante, te pueden quitar absolutamente todo, puedes entrar en bancarrota y puedes recuperar todo el imperio que hayas hecho, las empresas que hayas hecho, siempre que tengas la información aquí. Una y otra vez levantarte siempre que hayas adquirido la experiencia necesaria y sepas cómo armar un negocio, lo que implica, hayas aprendido de tus errores y es importante que en este tipo de épocas tengas mucha precaución. Lo peor que puede pasar en esta época es que tú agarres, tengas una actitud negativa, tengas que aprender un nuevo idioma, tengas que abrir un nuevo negocio, tal vez aprender a abrir un negocio en línea y que la crisis se vaya dentro de un año, lo cual no creo. Entonces, lo peor que podría pasar es que se vaya de aquí a un año la crisis y simplemente tú por pánico que iba a durar cinco años, tienes un negocio. No suena tan mal, ¿verdad? Así que por favor, tengamos responsabilidad con nuestro dinero, diversifiquemos. Diversificar quiere decir tener en bolsa de valores, por eso un poco de depósitos a plazo fijo dependiendo de tu país, eso es relativo. En Argentina, por ejemplo, un depósito a plazo fijo es relativamente malo, entonces es importante, dependiendo del país, diversificar según la situación en la que te encuentres y según la situación de tu país. Continuamos con el artículo que es bastante interesante y se pone todavía mejor. ¿Cuál es el consejo de Bill Gates para superar esta crisis? Ya que nos alertó de que se viera una recesión muy fuerte, pues no podría dejarnos ahí, nos dice un consejo que tiene para todos nosotros. En una entrevista con la CNBC dijo, solo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir a corto plazo. Es decir, ahorrar como un pesimista para invertir de forma optimista, concluye el cofundador de Microsoft. Lo suyo no son las acciones especulativas, lo confirmó en 2020, 2021 y 2022, que dijo por ejemplo que el tema de los NFTs y del Bitcoin no le interesa para nada, que no es un activo en el que a él le gustaría invertir. Hace unas semanas, cuando el Bitcoin tocó los 18 mil dólares, se le volvió a preguntar si quería invertir ya en Bitcoin y volvió a rechazar esa afirmación. Dijo que no quería invertir en ese tipo de cosas y que quería mantenerse simplemente en activos de valor que él considera fiables en estos momentos. Pero ¿por qué creer que Bill Gates está involucrado en este tipo de situaciones como la pandemia, la guerra, la crisis de contenedores? ¿Y por qué sabe de antemano lo que va a pasar? Esto pasa porque en 2015 hubo una entrevista donde manifestó que la pandemia posible que iba a venir dentro de unos años, el mundo no estaba preparado para ella. Con estas afirmaciones es bastante preocupante decir o no, o afirmar o estar en contra de que Bill Gates tiene información privilegiada, lo cual es lógico porque personas adineradas, por ejemplo, si tú tienes un primo que trabaja en la Reserva Federal y que está cerca de Jerome Powell, es fácil decir que tú puedes sacar todo el dinero de una hipoteca de tu departamento y poner según las noticias que vayan a salir. Si tú sabes de antemano una noticia que va a hacer que el mercado caiga, pues tú inviertes en contra y ganas dinero. Por otro lado, si sabes que el mercado va a subir, pones tu dinero, te apalancas y sube el dinero en bolsa de valores. Puedes invertir en ciertos sectores dependiendo la noticia que vaya a salir. Eso no se puede hacer, por ejemplo, en la Reserva Federal. Es una ley en Estados Unidos, lo puedes investigar acerca de si tú trabajas en la Reserva Federal, no puedes invertir en bolsa de valores. Es una ley que tienen en Estados Unidos y me parece muy bien porque habría conflicto de intereses en ese sentido y podría haber ventajismo para las personas comunes que no podemos tener acceso a ese tipo de informaciones. Nos guste o no, así funciona el mundo, no debería pasar eso. No debería haber barrios peligrosos, especialmente en cada ciudad. Pero en cada ciudad, en cada país, hay un barrio peligroso. Tú puedes decir, yo pago mis impuestos, yo tengo a la policía de mi lado, ellos tienen que protegerme, yo puedo caminar y pasear por donde yo quiera. Eso es correcto, pero si pasas por ese barrio a cierta hora, simplemente te van a asaltar. Esa es la ley de la vida. Y pelear contra eso es simplemente ir a darles puñetes o cabezazos a un árbol, lo cual no tiene ningún sentido. Y nos dicen, la nueva crisis, según Bill Gates, provocará una desaceleración económica en un futuro. Es probable que acelere los problemas inflacionistas que tienen las economías de un mundo rico y que fuerce un aumento de los tipos de intereses que acabe provocando una desaceleración económica. Y como es costumbre ya en el canal para las personas que se quedaron hasta el final, les tengo una frase de cajón del tan famoso actor en estos momentos, Will Smith, la cual nos dice, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Déjame en comentarios qué opinas acerca de esta frase. ¿Es real? ¿Es verídica para ti? ¿En tu experiencia has pasado por esta frase? Pues déjamelo en los comentarios. Mi cachorra está ya en modo paseo. Yo voy a ir con ella y nos vemos en el siguiente video. Saben que se los quiere un montón. Gracias por estar aquí aprendiendo un poco más de economía. Si quieren suscribirse, adelante. Es un placer para mí mantenerlos informados de toda la actividad económica. Puedo ver sus sugerencias en comentarios. Déjenme si la frase les ha gustado. Déjenme por favor en comentarios si ese tipo de sección final del canal les gusta. Y nos vemos el día de mañana, bueno, miércoles y sábado con un nuevo video y de lunes a viernes en vivo en las mañanas con la Bolsa de Valores. Gracias por su atención. Buenas noches.